En Akron, Ohio, y como todos los años, se celebra la clásica carrera de coches infantiles de fabricación casera en la que toman parte 150 niños de América, Europa y Canadá. De tres en tres, emprenden velozmente el rodaje sobre la pista en las pruebas eliminatorias. Siguen lanzándose aceleradamente para conseguir la mejor puntuación. El primer premio es una beca escolar de 5.000 dólares. Lo ha conseguido Freddy Moller de 14 años. En un concurso de belleza infantil no le habría ocurrido lo mismo.